Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo de una semana sin directo, pero que hemos estado dándole duro a Persona 5, que como sabéis los últimos directos eran de Persona 5 Royal, y bueno pues estoy ya casi en el último trimestre, he conseguido desbloquear el contenido del Royal, pero esto lo haremos pues seguramente fuera de directo, he vuelto esta semana a Skyrim, tenemos muchos juegos empezados como One Piece Odyssey, tenemos también el Hogwarts Legacy, tenemos el Fear Emblem que está esperando todavía para arrancar y ha salido esta semana Elyshing, son demasiados juegos, quiero pasarme el DLC de Breath of the Wild que lo compré en su día y no lo jugué, y pronto tendremos Death of the Kingdom y algún otro título más, también será el remake de Resident Evil 4 que si no se lo jugaré, hay juegos que no van a ser jugados en directo, los podéis ver los vídeos en el canal de YouTube, Hogwarts Legacy por ejemplo, no lo hemos jugado en directo y podéis ver pues el juego de Harry, de Hogwarts. Vale, pues llevamos ya pues unos meses sin Skyrim, desde que salió Persona 5 ya Skyrim lo dejé un poco apartadillo, y bueno pues estamos con la hermandad de la muerte, la hermandad oscura, y había unas misiones pendientes, que no sé si me había bugueado al final o no, no lo averigüé y vamos a intentar esta semana, bueno pues este directo, resolverlo, vale, tenemos el contrato de mata Agnix, debo al matar Agnix, una anciana criada del fuerte para morirse con cualquier medio a mi alcance, cuando haya acabado debo ir a ver a Nacir en el santorio y cobrar mi recompensa. Si habéis habido unas misiones que estaba haciéndolas todo el rato y no acababa de hacer. Hacer de la hermandad oscura en Skyrim mi cometido es escuchar las palabras de monestra impia matriarca a la Madre Nochi y hacer lo que ordene. Voy a marcar lo del Agnix, vamos a hacer lo del Agnix y después iremos a hacer este contrato a ver si lo de la hermandad oscura se soluciona o no, y si no se soluciona iremos por otro lado, porque ya creo que recuperar la partida, va a estar difícil recuperar la partida que tenía antes. Vale, en el fuerte esto tengo que matar a Uff, pero aquí hay soldados eh, hay capas de la tormenta, esto va a estar complicado, se van a lanzar. Uy, la ganzúa que rica, eh, buenas, pero esta será una, ¿quién es Agnix esta? Vamos a dar problemas con los soldados eh. Hola, señora Agnix. Los guerreros como tú siempre están en medio. ¿Quieres que limpie? Pues lárgate. Cerremos puertas ahora. Si le digo abrazar el silencio, le diré, oye, vas a morir ya directamente. Pues la anciana no tiene. Bueno, eh, a ver si nos acordamos. No, 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 no voy a hacerte nada, mujer. Eh, controlas. No quería hacer eso, pero bueno. Tranquilo. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Tiene que entrar a los capas de la tormenta contra mí. ¿Vale? Vamos al... El santuario que iba a ver arriba. Esto es el cielo del alba. Ahí está, en forma de acer. Temos que buscar las tumbas de los dragones. Tenemos muchas cosas que hacer todavía en Skyrim. Esto me va mejor. Pero no... No sé, se está torciendo un poco la exploración en esta partida. Creo que está aquí al lado, ¿no? Buah, es que hace tiempo, ¿eh? Este tiempo, ¿y los controles? Pues no. No me acuerdo. Tal cual. Bueno, el caballo tampoco te da la sensación de que corra mucho. Veo como una trampilla aquí, en una alcantarilla o algo. Pues yo, el caballo. Pues vamos a ver. Me lo he puesto al revés hoy. Espera un momentito. Me he puesto la doble pantalla. Si os dais cuenta, ahora para ver esto. Así, así. Vale. Me tenía la pantalla del otro... ...más lejos. A mí se ha muerto. No te preocupes, camarada. Te ahorraré el hilarante sarcasmo después de matar a una anciana indefensa. Infiltrarse en un fuerte militar ocupado y salir de una pieza no es motivo de broma. O sí se hace. Tu paga por los servicios prestados. Bueno, pues sí, hay dos. Hay dos más. Pero estás ya acabando todos los controles. Vale, eso me interesa. Tus objetivos son un hechicero elfo oscuro llamado Maluril, el de las ruinas de los enanos de Mazinchaner y Helbart, el edicán de Falkrit. Mata a estos dos y tendré un contrato más para ti. Tengo que retocar unos detalles finales. Vale. Pues debemos hacer lo que nos dice este. Tenemos que salir. ¿Por dónde hemos entrado? Vamos aquí. A ver. ¿Me los han marcado? Yo creo que lo voy a ver. Sí, ahí arriba. Bueno, pero no sé si es Solce. Mata a Helbart. Debo matar a Helbart. Dedicante a Helkar. Con cualquier medio de mi alcance cuando haya acabado. Siempre, no. Vale. Pues hacemos estos dos. Y ya de ahí nos vamos a ver qué misión nos da especial. ¿Ha se acabado la hermandad oscura? Ya hemos hecho los compañeros. Hemos hecho lo de los ladrones. Aquí está. ¿Esto está ahora este edificio? Sí. Este no me acuerdo yo. ¿Este es bueno o malo? Uy, este edificio no me acuerdo yo. No, son enemigos. Vaya. Os pide un poco frío. Vemos que no son rivales para... MPA. El caballo se está peleando por ahí, eh. Caballo, no está, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Hostia, mira, caballo, mira, caballo. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Vale, vale, vale. Es ese que está acá el tanto. Te lo dejadlo. A ver, este es el correr. Vamos a ver qué tienen estos cuerpos. Ganzúa, el oro me lo quedo. El oro me lo quedo. Un poquito por mí. Uy, el licuador también me lo quedo. Vale. Yo creo que este edificio lo he visto, pero de fuera no... Creo, ¿eh? A lo mejor he estado aquí pateando y no me acuerdo nada de eso. Por otro lado, puedes caer. No me jodas. Me parece increíble, ¿o qué? Se ha quedado. Se ha quedado. Un momentito. Mi malo. masters. No me jodas. No me jodas. Me jodas. No me jodas. Subtitulado. Sí. No me jodas. se ha quedado se ha quedado con el tonto este tío justo cuando el caballo ha matado al pavo este cuando se ha acabado la partida y nada, han puesto a la tía a la mierda, a la mierda a mi no gusto ni oro ni nada vamos a saco no se vale que vengas con mi ha visto a otro enemigo y se pira es un killer el caballo este pero vaya, vaya tela eh espérate están esperando todos no vale vamos a poner ese grito bueno pues tenemos desgarro de dragones force implacable ¿no? ¿cuál era el? este, si bueno bueno que era soledad que se haya quedado bloqueado justo cuando el otro le estaba matando al el leolas si pegar la primera a este y luego va a estar ya a ver dónde estaba este en teoría mapa mapa de la zona está dentro ¿verdad? si ya no sé ya no hay ni que ya no hay ni que me gusta que salgan las arañas mira y van a ser arañas A ver si te voy a disparar en el arco Si no hay nada Un poquito duran los pobres A esta gente la estoy botando de gratis No me han hecho nada El oro ¿Ese arruinó? ¡Uy! Durísimo Más 18 Voy a usar el arco Investigamos un poco esto Una millora tiene que haber ahí dentro Venimos aquí Uy, 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 uy Uy, ahí jaleo Pues lo fatalizo y soy Esta que se sale Aquí hayan mirado que eso me puede matar Esto sí que pica A dormir Hostia Esto se había visto Aquí no hay nada Te veo Es raro, ¿no? Buah Es raro De las pequeñas Indefensa de estrés Jaja Hostia, que mierda Se acaba la tubería ¿No te saí? Dos Vamos Operamos Joder 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 Vamos Vamos a ver Esta es la del principio Vale ¿Qué? Me está tocando la moral A ver Ya tengo que ir por ahí Vale Vale, ahora está abierta Ahora llego ahí La llave La válvula Y con esto ¿Qué logramos? Esa habrá esta puerta Vale Suena como que está completada O que no hay enemigos O algo así Suena diferente Cuando Aquí a lo mejor hay un muro, ¿no? De gritos Un ascensor Yo voy a que lo estoy Interior O sea, nos vamos para más Para abajo Nos hemos liado Yo creo ¿Dónde me he metido? Está guapo Está guapo por eso Perdón ¿Dónde me he metido? Para dormir Este pobre hombre Que está haciendo guardia Aquí Un poco Un poco este Un poco este Que se veía poquito 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 Hostia, ¿dónde venimos? ¿Dónde venimos? Está aquí Ahí que hay Navallesta Tío, paulo de estas Las que los Los cauros Ojito Que te ponen dos o tres cauros Y caes rápido Vale Aquí esto va a hacer sacrificios Ey, este tío No Hasta luego se aguanta Ahí Hostia, el agua Ahí no me No me inspira Mucha confianza Es sitio que me acuerdo Donde lo he jugado En su época Y esto Hostia Uh, uh Ahí hay Rollo sacrificio Rollo misa Rollo Notaudes ¿O qué? Son bancos No me ven, ¿eh? Están haciendo todo rato Los Cinemáticas Están guapas Pero si no se abusa Si se abusa No tienen nada De valor aquí No me ven No me ven Uff, tanta oscuridad Tanto tiempo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Interesante la columna Oh, una trampa Ven tú Ven tú Cabro Se ha comido el cabro La trampa No se ha comido este Estúpido Vale, aquí ¿Qué? Vale El viento Esto sigue Es un ascensor No De acuerdo Que va a salir Un tío Con máscara Aquí o algo Mira, aquí Es esta Allí Al final Uy Te he visto Díg Pazos al aire Vale Salimos de aquí Esa torre es ahí Y aquí hay otra cosa Pero vamos a hacer No Vamos a seguir Vamos para arriba ¿Qué remedio? El fastor Ah, mira Aquí hay un interruptor Hay un interruptor Falmer Aquí ¿Se ha abierto eso? Ah, que tengo tiempo No No Porque eso no es así No Porque eso no es así Yo creo que se ha roto el botón Vamos a probar primero eso de ahí O probamos esto de aquí ¿Qué veis? A lo mejor aquí no hay nada Solo yo estoy Tengo nueve de azúas No tengo muchas He perdido el toque He perdido mucho El toque de las azúas Vamos a gastar todas Es que no consigo Ni hacer Un poquito de giro Vamos a ver dónde está ¿Vale? Cogemos la referencia Un poquito De las marcas De Vale Vale Ahí no es Ah, tío, no me jodas Ole No hay nada Al final Cofre Escudo de orco Tres de oro El hacha Llevo el peso 353 425 El hacha no lo llevo Pero no me lo llevo Y aquí que tenemos Armadura Falmer Yermo Falmer Cofre Obronate Pues ya me lo llevo A ver 1200 Vale O se Ahora vamos Para abajo Lejos La lleva un alma de esas La lleva un alma de esas No lo he visto No he visto venir No he visto la vida Es que normal Por eso me han puesto La música de tensión Pero por suerte Hemos grabado Vale Vamos con gritos 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 No he visto la misma No he visto la misma No he visto la misma O se Digo Algo de la misma O se Y no le llevo la misma Y no le llevo la misma muy a lo bestia como siempre voy y vamos a intentar provocarlos si al pavo ese ojo también que no busque la forma un poco de hacer la trampa vamos a armas buscamos el arco nuestro arco de ébano y flechas cual tengo equipada elfica que quita 16 ese es el arco ya viene el pavo ese por detrás ahí viene acabo las flechas bajo la espada por aquí quita el pavo el pavo quita la madre de lo cual ala, 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 ala que viene vale la magia muere muere pareja de falmers a ver que mierda que los más me ha ayudado a recuerdo a ver un tío sencillo que me voy a liarla escudo de cristal se acaba esto ¿no? puertas de ruedas puertas de ruedas puertas de ruedas puertas de ruedas el núcleo me lo llevo que brilla vale vamos para arriba nosotros veníamos a matar a una pavo y aquí nos hemos lidiado aquí muertos falmers hola 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 Por eso está la cuesta esa ¿Saldrá? ¿Saldrá o no? ¿Saldrá o no? Mierda Ahora no quiere entrar Me interesa que salga No sé si el juego lo va a sacar vamos a magia con juración con juración no el atronach con juración no ¡Vamos! ¡Ah! ¡El otro no viene conmigo! ¡Ahí es! ¡Esto no ha atacado! ¡No lo ha atacado! ¡Vale! ¿Vale? ¡Esto no se acaba! ¡Esto no se acaba! Esto es una puerta y luego tienes otras siete puertas alrededor ¡Vale! ¡Esto no ha atacado! ¡La azúa ahora! es que esto es un lingote si lo coges no puedo eso es vale vamos a probar primero la puerta esta la puerta de esas pasajeras que hay y mira sombrío no viene el compa conmigo vamos a ir arriba este hace más o menos es que la marca y la salida ah que aquí no hay nada bueno pues ahí tenemos el ascensor para ir directamente ahora nuestra trampillita la reja y no estaría completado completada vale pues hasta no hay nada más tenemos esas ruinas de Mith Chalef completada informar a Nazir o nos vamos al otro encargo que donde está el otro encargo por favor por favor Nazir donde está el otro lo tenemos marcado no lesiones mata a Maluril y eso que hemos hecho y mata Helvar por crash por crash quedaba abajo está estable esto sí que no estoy volando aquí vamos vamos no no me va a conocer a la de esta va a estar complicada porque está dentro del pueblo o sea cualquier cosa que hagamos dentro del pueblo parece como una lecina no te pienses que puedes regatear conmigo como si fuera un condenado tendero no me he buscado un no fácil no claro aquí en medio de la sala voy a matarlo yo eh guardado rápido que le digo a este hombre si si que pasa estamos muy ocupados no saldrás de aquí con vida guardias guardias que he hecho que he hecho que he hecho nunca debería haber estado atacando mira 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 que interesante y está protegido porque ella hace no se lo cargas pero tú ha dejado tumbada y si algo fuera y me pega a lo mejor le ataca a los soldados mira que viene que viene que viene socorro oiga los soldados están cuando lo uy el caballo el caballo el caballo al caballo se lo llevo si aún no me está pegando un poco en medio de esto se lo cargó la tía se lo cargó la tía caballo caballo ah me tengo que cargar tío que los nueve me libren de aduladores y parásitos el jar está ocupado y para tu información yo también que los nueve me libren de aduladores y parásitos el jar está ocupado ostia viene soldado de frente yo también si me han visto si me han visto que me han visto yo digo estoy no me han visto excesiva no vas a ser inscrit vamos a saltar salta salta cojones salta cojones la música como aquí no ha pasado nada tranquilo mire hay un torreón ahí, vamos a desbloquearlo la localización en el mapa vale, vamos a la conocer me persiguen, ¿quién me persigue? no tengo enemigos ya no tengo a nadie alrededor no tengo a nadie no, los lobos ahora sí yo no sé aullón pero no vienen tampoco, así que no sé con calma me bajo la paz ahora sí me dejáis vale tengo un viejecito rápido vamos andando no vamos a coger el caballo pero ya estoy bonito día malo la nieve aquí nos dice Nacir tengo que hacer ¿qué necesitas? bueno sin duda eso entorpecerá la bien engrasada maquinaria política de Palkrit aquí tienes tu paga bien merecida como siempre espero que el elfo no te haya causado muchos problemas una vez un brujo me prendió fuego un asunto feo ese estoy divagando aquí tienes tu paga sí, sí creo que sí adelante pues tienes que buscar y matar a Safia la capitana del barco pirata o la roja el barco navega por la costa norte y a veces ni siquiera está en Skyrim así que debes ser paciente buena suerte último contrato da igual quien sea y quien no sea nos vamos a a completar misiones quien habla ah la cierra ha salido porque ha salido vamos a ver el mapa ha hecho el norte ¿no? a la izquierda aquí está felicidad desplazando será como el mensajero aquel que nos dijeron bueno aquí tengo que pagar has cometido crímenes contra Skyrim y su pueblo ¿qué tienes que alegar de defensa? que inteligente ah el barco ya estará en el quito de esto a ver dónde está el barco ahora sigue ahí tú habla con los hermanos ella no tiene nada que decirte es este sube por ahí voy a atarpa me lo pongo en tablo y bandeja ¿estás sencillote? déjame adivinar tienes que tratar de ciertos negocios yo soy las tinieblas me la llevo arriba me la llevo arriba si sé por donde este sube poder ven es como un duelo que ha aceptado ella entonces aquí no es delito de ninguno no había otra opción ¿no? mapa nacir te hembra un punto aquí de viaje ¿sabes? puñetero también esto es la betesta ¿no? no con todo el peso que lleva ni 10 metros andábamos los militao no te hacen por sí estoy impresionado has matado a una capitana pirata en su propio barco ni más ni menos sencillamente brillante no solo te has ganado tu paga sino también mi respeto y créeme eso no es fácil me temo que aquí concluya de nuestro acuerdo has agotado todos los contratos adicionales disponibles pero estoy seguro de que ahora mismo ya tienes otras cosas que hacer ¿no? tienes gente a la que matar mejor que te pongas a ello vale ya hemos hecho esto ya es Cicerón pobrecillo eso descompone pensé que iba a salir alguna cosa vamos a hablar con la madre noche pero yo creo que ese trozo está como bug ¿no? voy a decir de la madre noche porque me sale para la calle si la madre noche está aquí ¿por qué me pone eso? joder ahora me contacto me ponéis acá afuera casi me siento ya como en clase vale mapa yo veo la flecha no la veo arriba esto es carrera blanca ahora viene el contacto esto te pierdo a esto Estos son los que te piden en carros y demás Mira, hemos hecho un montón Este es el que estaba bugeado Vamos a probarlo, si no nos iríamos a otra cosa El sepulturero, que daño le habrá hecho el hombre Me muero por descansar Iniciando la hermana de la cruz hasta la muerte Está bugeadísimo eso Qué rabia, ¿no? A lo mejor es así, ¿eh? A lo mejor alcanza el máximo ya Y ya no nos dice nada Tendría que mirarlo por Por internet a ver si es así Hostia, ahora que lo estoy pensando Nos hemos disparado un montón de flechas a estos pavos Y no he recuperado las flechas Las flechas buenas Otro niño más le ha rezado a su madre Habla con el siervo confabulador del bastión de Markath Acepta su oro Y elimina al objetivo Así comienza un contrato Con un pacto de sangre Vamos a pasar de lo que nos dice ya Un poquito, ¿eh? Nivel Misiones Misiones principales completas 18 Secundarias 10 Solo De compañeros 7 De colegio de hibernalia 8 De gremio de ladrones 14 De la hermandad oscura 27 Y es en prisión 7 Cerraduras abiertas 87 solo De verdad Personas eliminadas 754 Misiones completas 108 en total Bueno Memor oficiales 7 De la hermandad oscura 27 外ENNS Misiones